Y vamos a empezar con el concepto teórico. Un Mastery Layout o Pinterest Layout también le llaman, pero no vamos a Pinterest, vamos a Unsplash, que es uno de los sitios que me gusta mucho. Unsplash es el sitio más cool de internet, creo yo, porque es un repositorio gratuito de fotos para tus proyectos, incluso propuestas como Pexels o Pixabay, por citar las dos más conocidas que tienen fotos gratuitas, mucho de su catálogo se nutre de Unsplash. Unsplash es el sitio más importante de fotografía gratuita en el mundo. Tiene una app incluso si tú quieres desarrollar algún proyecto que traiga fotos, entonces consume su app. Es muy chévere, sí que sí. Aparte, una cosa chévere de Unsplash que me gusta muchísimo es que sus fotos no son la clásica foto de stock, donde todos sonríen y todo está súper iluminado, son fotos más indie, más honestas. Por ejemplo, si yo busco, por ejemplo, Code, miren, yo busco acá, por ejemplo, Code, una foto de código, miren, me salen fotos más reales. Si yo voy a un banco de fotos de stock y busco Code, me van a salir fotos demasiado, demasiado producidas, que no está mal, pero se nota leguas que son fotos de stock. Estas se sienten como fotos reales, no fotos armadas. Eso me gusta, me gusta mucho. Bueno, listo. Esto que están viendo acá es un más only layout. Es decir, hay elementos más altos que otros. Entonces, fíjate acá. Este termina aquí y luego viene el otro. El otro viene por acá, viene por acá. Entonces, se acomodan muy bonito. Porque imagínate que nosotros hiciéramos un grid, una cuadrícula, ¿no? Como tablero de ajedrez. Entonces, esta imagen que es menos alta, dejaría un hueco por acá para compensar con esta imagen que está al lado. Esta imagen tendría que reducirse para acomodarse estas dos. Esta que es más alta tendría que reducirse también. Y queda muy feo, ¿cierto? Queda bastante feo que tengamos que reducir todo. En cambio, el más only layout lo hace muy bonito. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo, que ya está hecho, falta subirlo a producción, mi objetivo es poner los cursos en más only layout. Porque, por ejemplo, miren, este curso, ya ves, clip avanzado, paradigmas de programación, tiene dos renglones, dos líneas en el título. Entonces, la otra tarjeta, Drupal avanzado, creación de temas o Kotlin desde cero, miren, deja un hueco acá para compensar la altura. ¿Lo ven? Para que todas tengan la misma altura, deja un hueco para compensar. Y no se ve del todo bien. No es exagerado. Bueno, es una línea. Pero si nos vamos al blog, si nos vamos al blog, ya la cosa puede ser un poco más extrema. Miren, este tiene tres líneas, este tiene dos. Acá se queda un hueco más grande. En algunos casos, miren acá, el hueco es mucho más grande por acá, ¿no? Y se tiene la sensación incluso de que como que todo esté muy cuadriculado, no se siente una sensación así como que de libertad, ¿no? Se siente así muy cuadriculado. Pero principalmente lo quiero hacer en los temarios de los cursos. Por ejemplo, vamos a un curso. Vamos a TypeScript. Los cursos hasta el momento tienen temario en forma de tabs. Porque siempre teníamos cuatro semanas. Siempre. Pero hemos decidido que ya no va a haber una limitación de semanas. Pueden tener una semana, dos semanas, tres, cuatro. Depende. Ya con el nuevo esquema de las especializaciones, ya no vamos a estar restringidos a cuatro semanas. ¿Qué significa? Significa que a nivel de layout ya no nos funcionan las pestañas. Ya no funcionan. Tenemos que pensar en otro modo. Y yo te lo cuento no tanto por hacer publicidad. Te lo cuento porque ese tipo de cosas suceden todos los días en los proyectos. Cambios de decisión que nos implican replantear la interfaz de un proyecto. Yo hablo desde mi rol en Edith Team, que es web designer y UX, la parte de UX, ¿no? No hago programación frontend, no hago programación back end. Mi lado es ver que el usuario se sienta cómodo y encuentra lo que está buscando. Entonces, yo ya sé que este modelo ya no funciona para nuestra nueva estructura. Entonces, tengo que cambiarlo. La cuadrícula es fea. ¿Por qué? Porque, mira, quedaría un hueco enorme acá entre este tema y este otro. Entonces, no, la cuadrícula no es una opción. La única opción, la opción más saludable es usar un más on-layout para los temarios. Entonces, que cada card, cada tarjeta sea una clase con todos sus ítems. Y si una es más alta que la otra, no pasa nada porque se acomodan bonito en columnas. ¿Ahora me entienden? Quería explicarles primero la razón de este ejercicio. Entonces, en tus proyectos siempre te van a pasar esas cosas que en algún momento tengas que replantearte lo que ya estaba y tienes que ver cómo solucionarlo. Podría traerme una librería y lo hace, y lo hace bien, en serio. Pero yo sé que lo puedo hacer porque no es nada complicado. Ahora, pensemos. ¿Cómo? Vamos a, antes de hacer el código, vamos a pensar, ¿cómo resolveríamos un más on-layout? Primero necesitamos columnas, ¿cierto? Flexbox no lo puede hacer. Grid no lo puede hacer. O sea, el que te diga que Flexbox lo hace o Grid lo hace, te miente porque es imposible hacerlo ni con Grid ni con Flexbox. No tenemos hasta el momento un modo de acomodo vertical. Podemos hacer un, este, un Flex Direction Column en Flexbox. Sí, podemos. Pero, ¿sabes qué pasa? Los ítems van a ir uno debajo del otro y cuando terminen, cuando termine, el siguiente va a ir arriba. Pero en un más on-layout, el 1 está acá y el 2 está en la siguiente columna. El 3 en la siguiente columna. El 4 baja acá. No es que el 2 esté abajo y vaya, ¿me entiendes? Y aparte, por temas de scroll, nunca ningún elemento va a saltar a la segunda columna porque simplemente van a ir bajando, van a ir bajando y el scroll va a ir creciendo, ¿me entienden? Entonces, es imposible con Flexbox, es imposible con Grid. Quien te diga que es posible te está estafando. Simplemente se inventó su manera que funciona con 3 elementos y cada elemento debe medir igualito. O sea, son estafas. Vamos a ver cómo hacerlo. En primer lugar, necesitamos columnas, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de CSS básico. Vamos a hacer que cualquier imagen acá tenga como max width 100%. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de que nunca se escapen de su contenedor, ¿ya? Luego, vamos a hacer que cada imagen tenga un display block. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esos espacios en blanco que vieron, esas como líneas en blanco que quedaban entre ellas, desaparezcan. Eso es muy básico. Esa es teoría básica de CSS. Ya los tenemos todos en una columna. Y ahora pensemos. Para un masonry layout, primero debo definir cuántas columnas necesito. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo creo columnas? Antiguamente era muy difícil crear columnas. Había que hacer muchos hacks. Hoy por hoy, la manera sencilla de crear columnas es CSS Grid. Vamos a crear un selector masonry layout. Ese selector masonry layout va a tener una variable. CSS hoy por hoy es hermoso, pero es mil veces más hermoso cuando lo combinas bien con JavaScript. Pero le quita mucha chamba a JavaScript. Mucha chamba que antes tenías que hacer muchísimas líneas y muchísima lógica con JavaScript. Hoy día CSS la hace. En serio. Le quita mucho peso de encima. Un masonry layout antes requería muchísimas líneas de JavaScript. Hoy te voy a mostrar que con poquísimas líneas de JavaScript se hace. ¿Por qué estoy poniendo color? ¿Qué burro que soy? Columns. Van a ser las columnas. Entonces vamos a ponerle acá display grid. Y le vamos a poner grid template columns. Por defecto es uno. ¿OK? Por defecto es uno. Y luego le vamos a poner un grid gap. Ese grid gap podría estar en una variable. Yo le voy a poner dos rem. Acá dos, perdón, var. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo. Ahora necesito mis diferentes variaciones. Vamos a suponer que el masonry layout tenga dos columnas. Entonces vamos a ponerle acá columns 2. Y en columns 2, ¿sabes qué voy a hacer? Simplemente cambio, redefino la variable. Yo sigo con color. Columns. Y le digo, oye, tú vas a valer 2. Y si tuviera la clase columns 3. Columns. 3. Y una más. Porque no creo que haga 5 columnas, 6 columnas, 7 columnas. Y si quieres hacer más, no pasa nada. Las haces, ¿no? ¿No? Columns 4. Muy bien. Pero, 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 mira. Columns 2, columns 2. Columns 3, columns 3. Columns 4, ah, qué aburrido. Vamos a crear acá una variable. Una variable SAS llamada columns. Esta es una variable SAS que nos va a servir para iterar. Vamos a ponerle 4, pero siempre podemos cambiarle. No pasa nada. Y acá lo que vamos a hacer es un ciclo for y from 1 through, siempre me enredo con la escritura de esto, through columns. Entonces, voy a iterar desde el 1 hasta esta variable SAS columns. Y voy a decir, para cada una de estas iteraciones, me vas a construir el selector columns. Y, entonces va a ser primero 1, luego 2, luego 3, hasta 4. Y acá me vas a poner columns. Y ya está. Veamos el CSS compilado. Miren, me está devolviendo la variable como tal. Entonces, tengo yo que interpolarla. Vamos a interpolarla. Listo. Perfecto, miren. Columns 1, 2, 3, 4. Fantástico. El único detalle acá, el único detalle acá es que cambiando esta variable SAS, por ejemplo, si yo quiero para 8 columnas, ahí tengo, 8. Ya está. Listo. Listo. Listísimo, listísimo. Voy a dejarlo en 4. Muy bien. Ahora, veamos el HTML. En el HTML, miren, yo solo tengo imágenes. Mírenlo. No tengo nada más. No tengo ninguna trampa. Nada, nada, nada. Son solo imágenes. Lo que sí voy a hacer es crear un elemento. Contenedor. Le voy a llamar gallery. Obviamente necesito un contenedor. Si no, ¿cómo lo hago? Pero eso es lo único. Solo necesitas un contenedor y unos hijos. Eso es todo. Ya está. Nada más. ¿Qué tal que a gallery aprovecho ya que tengo la clase masonry layout y le pongo masonry layout y aparte le pongo column 3. ¿Qué pasará? Column 3 está bien. Masonry layout. Masonry layout. Column 3. Ah, me falta acá. Eso está mal. Repeat. Es que está mal acá. Repeat. 1 FR. Ahora sí. Muy bien. Mira. Con esto ya está. El detalle, como tú ves, es los huecos que se quedan aquí. ¿Por qué? Porque al ser grid layout, grid layout lo que busca es que se formen cuadrículas, como una tabla de Excel, como un tablero de ajedrez. Entonces, el primer elemento ya define la altura para toda esta fila. O el elemento más alto, miren acá. El elemento más alto define la altura. Entonces, acá se quedan huecos. Yo podría hacer trucos como object fit y todo, pero al final de cuentas vamos a quedarnos con, miren, vamos a quedarnos con una cuadrícula aburrida, miren. Object fit contain height 100%. ¿Qué pasó? Procuras de code pen nuevamente. No es mi culpa. Juro que no es mi culpa. Ah, no, 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 no. Sí era mi culpa. Es que las imágenes no tienen un contenedor. Si le doy height 0, va a ser el height 0 de todo, pues, ¿no? Deberían tener un contenedor, cada una de ellas. Entonces, cada una de ellas está dentro de un elemento y que esos elementos sean los grid items. Y luego les doy un object position. Vamos a hacerlo, ¿ya? No es nada difícil. No es nada difícil. Vamos a hacerlo aquí en cada imagen. Gallery. Item. No me funciona el emet con multicursor. No sé por qué, pero no importa. Gallery.item. Y al final de cada... No demora tanto. Ah, no crean que demora tanto. Esto es rápido. Acá. 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 Y creo que eso es todo. Vamos a ver. Acá dice Analyze HTML. O sea, te detectas si hay algún error. Y me dice solamente que las clases que estoy usando no las tengo en el CSS. Pero nada más que eso. Perfecto. Entonces, no pasa nada. Todo está bien. Bien. Entonces, volvamos a lo nuestro. Ahora sí, le doy a las imágenes. Hide 100%. Mira. Se deforman, pero les pongo Object Fit. Cover. Muy bien. Pero esto también es un Masonic Layout súper mentiroso. Súper mentiroso porque al final son cuadrículas. Todos miden igual. Algunas imágenes se han forzado. Miren, esta ya se pixeleó porque la forcé a agrandarse. Entonces, esto tampoco es un Masonic Layout. Acá te están estafando. Esto tampoco cuenta. Entonces, tenemos esto y lo que tenemos que hacer es que la imagen número, por ejemplo, acá, esta, se vaya un poquito más arriba. Esta también. Esta tiene que irse acá. ¿Me entienden? Estos espacios en blanco deben desaparecer sin importar la cantidad de imágenes. Entonces, antes de hacer el JavaScript, no hay más que hacer con CSS, esto es todo. Antes de hacer el JavaScript, usemos nuestra lógica y pensemos qué debemos resolver con JavaScript. Primero hay que identificar el problema. Lo que hay que hacer simplemente es recorrer los ítems de la galería, recorrerlos y contar. ¿Cuántas columnas son? Tres. Ok. Entonces, el primer elemento lo pongo en la columna 1. El segundo elemento lo pongo en la columna 2. El tercer elemento lo pongo en la columna 3. Luego, el cuarto lo vuelvo a poner en la columna 1. Por lo tanto, va a quedar justo debajo del primero y ya no va a quedar hueco. El quinto lo pongo debajo en la columna 2. Entonces, ya no va a quedar hueco. ¿Me entienden? Porque al final solamente habrían tres columnas y los elementos se van a poner uno debajo del otro. Con JavaScript lo que debo hacer es simplemente ponerlos uno debajo del otro. Ir contando. Ir contando columnas e ir poniendo uno en cada uno. Y ya está. Eso es todo. Claro, al momento de escribir el código ya no es tan sencillo. Pero la lógica es esa. El razonamiento es ese. ¿Qué pasó? Ahí dice Ángel Mendoza que los comentarios están saliendo del tema. ¿Qué pasó? ¿Hay que banear a alguien o qué? No sé. Yo no entiendo por qué la gente no es capaz de ver el temario. Preguntan cosas que están en el temario. Es como cuando alguien va y pregunta algo que pueden, no sé, investigar. Las especializaciones tienen proyecto. A ver, señores, pónganse en orden porque, bueno, si no vamos a tener que silenciar gente. ¿Qué pasó? Listo. Es fácil pero complicado. O sea, es fácil el razonamiento, ¿no? Simplemente hay que poner un elemento debajo del otro. Ahora hay que pensar cómo lo resolvemos. En primer lugar, no existen columnas ahorita. GRID, CSS GRID, hace que cada elemento forme parte de una columna. Pero en realidad, mira, es que tú necesitas entender cómo funciona GRID. GRID hace que crea columnas virtuales que no existen en realidad. Crea columnas virtuales y los elementos se van acomodando en esas columnas virtuales. Pero también crea, no solo crea columnas, crea filas. Por eso es que, mira, queda este hueco tan grande. Porque GRID también crea filas. Por eso es que no nos sirve GRID para este ejercicio. Entonces, nosotros necesitamos tener tres hijos o tantos hijos como número de columnas haya y ponerlos como hijos directos del GRID para que ellos sean los únicos hijos. Y dentro de esos hijos, recién metamos nuestros items. Así es como funciona. Entonces, si me entendieron la idea, síganme, síganme los buenos con esto. Miren, vamos a crear una función. Se va a llamar massonrayLayout y va a recibir los siguientes parámetros. El primer parámetro, el contenedor, que debe ser un elemento del DOM. Podemos llamarle containerL o element, luego los items, items, elements, para indicar que son elementos del DOM. Y luego las columnas, el número de columnas. ¿Ya está? Recuerda, va a recibir el contenedor. Va a recibir los elementos del layout, los hijos. Y también le vas a pasar cuántas columnas. Ya está. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que al contenedor, containerElement, le vamos a añadir la clase massonrayLayout. Perdón, me falta acá un add. Punto add massonrayLayout. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente el chiste de JavaScript es que te lo haga todo. Entonces, yo le voy a quitar acá esto. Le voy a dar un ID para poder encontrarlo. Luego con JavaScript. Pero le voy a quitar el massonrayLayout, porque eso por JavaScript se lo vamos a dar. Y también como clase, le vamos a dar columns y le vamos a pasar la variable columns. ¿Se acuerdan? Eso necesitábamos en CSS, ¿sí o no? La clase columns-2, columns-3 según el número de columnas. Pero como las columnas vienen por el parámetro, simplemente interpolamos y ya está. Eso es lo primero. Veamos si funciona hasta aquí. Massonray, vamos a ejecutarla. Hasta aquí nada más. MassonrayLayout, document, el primer parámetro es el contenedor, getElement, byID, calorie. Y por teoría, tú sabes que los demás elementos, los demás parámetros, si no se los pasa, son ignorados. Pero necesito el tercero, las columnas. Así que le voy a dar un null al segundo y le voy a dar tres columnas. Veamos si funciona. ¡Uf! Funcionó. Mira, funcionó. Perfecto. La primera parte está bien. Le voy a dar dos columnas. Muy bien. Cuatro. ¡Ah, qué maravilla! Tres. Funciona. Listo. La segunda parte ahora es poner los elementos en cada columna, pero necesitamos crear tres hijos. Para eso, vamos a crear un array vacío. LetColumnsElements. Así le voy a llamar. Permítanme prender la luz, ¿sí? Se está poniendo oscuro y me dificulta ver. Muy bien, continuemos. Vamos a crear un array vacío. ¿Por qué? Porque voy a crear tres elementos que van a ser de columnas. Esos tres elementos van a ser columnas. Así que vamos a hacer una iteración. Vamos a hacer un for para crear tantos elementos como columnas haya pasado en este parámetro. ¿Ya está? Entonces, letI igual cero. Y menor que columns. Y más, más. Y ahora vamos a decirle, para cada iteración vas a crear un elemento. Entonces vamos a crear una variable temporal, letColumn. Es una variable que solamente existe en este for, por fuera no existe. LetColumn va a ser igual a un elemento que voy a crear. DocumentCreateElement. If. ¿Ya está? Y a ese column le voy a poner una clase. Column. ClassList. Punto Add. AsonryColumn le puedo llamar. Está lo mismo realmente la clase. Pero si es que la necesitas en algún momento. Y por último, voy a meter ese elemento en el contenedor, en el container. Entonces voy a containerElement. ContainerElement. Punto AppendTile. Column. Y cuando vayamos a ver qué ha pasado, vamos a ver que todo está mal hecho. He empezado por acá porque es el primer razonamiento que yo tuve. Pero luego me di cuenta que estaba mal planteado. Y quiero que ustedes también se den cuenta. Vamos a abrir la consola y vamos a ver qué ha pasado. Vamos a elementos. Vamos por acá a buscar el contenedor. Y mira, en primer lugar, se han añadido al final. En realidad es lo mismo que si se añadan al final o al inicio. Porque yo al final estos Gallery Item los voy a meter acá. Así que no pasa nada. Pero sí me gustaría numerarlos. Te juro, en muchos momentos vas a necesitar la numeración. O para identificarlos, por último. Entonces, miren. Vamos a dejarlo así por ahora, ¿ya? Para no complicarnos. Pero yo quiero, lo que yo sí quiero ver por acá. Vamos a añadirle una nueva clase. Es que eso es lo que me marea a mí, mira. Vamos a añadirle una nueva clase. Y vamos a ponerle column, así en singular. Perdón. Column, así en singular, guión, guión i. Según esta iteración. Para entender cuál es cuál. ¿Listo? Ahora veamos. Column 0, column 1, column 2. Uy, qué feo, ¿no? 0, 1, 2. Está feo. Claro, eso es por la numeración de JavaScript, pero que no me gusta, pues, ¿no? Pongámosle 1, menor o igual. ¿No? No, acá. Ay, es que le puse 1 acá. Es 1 a este lado. Y ahora sí. Veamos. Volvamos a mirar. Creo que ahora sí. Ahora sí, miren. Column 1, column 2, column 3. Fantástico. Ahora ya lo tengo en orden. Ahora, lo último que nos queda es simplemente recorrer las imágenes que están acá. Recuerden que están acá, ¿ah? Están acá en items elements. Eso le vamos a pasar como parámetro. Atentos. Entonces, vamos a hacer un for. Necesitamos recorrer 2 veces. ¿Por qué 2 veces? La primera iteración es por el número de columnas. Y la segunda iteración es dentro de cada columna. Me explico. Como son 3 columnas, necesito hacer una iteración de 3 en 3. Dividir en 3 en 3 las imágenes. Un grupo de 3, otro grupo de 3, otro grupo de 3, otro grupo de 3. ¿Ya? Si fueran 4 columnas, un grupo de 4, otro grupo de 4, cuántas sean. Y luego, dentro de cada grupo, ir poniendo, hacer nuevamente una iteración adentro, un ciclo adentro de cada grupo y poner el primer elemento en la primera columna, el segundo en la segunda, el tercero en la tercera. Así. O sea, tengo que hacer un ciclo dentro de otro ciclo. Espero que haya quedado claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear 2 variables. La variable m va a comenzar en 0 y luego m va a ser menor. Ahora piensa. ¿Cuántas iteraciones debo hacer? Vamos a suponer lo siguiente. Si fueran 5 elementos, 5, y fueran 3 columnas, ¿cuántas iteraciones debería ser? 2, ¿cierto? Porque necesito agruparlo según el número de columnas. Entonces, si son 5, el primer grupo es de 3 y me quedan 2. Entonces, necesito 2. Si fueran 7, 7 elementos para 3 columnas, ¿cuántas iteraciones debo hacer? Para las primeras 3 columnas va 1. Para las segundas 3 van 2, pero me sobra 1. Entonces, 3. ¿A qué quiero llegar? A que si es un número punto algo, 7.1, 5.1, aunque con tal que se pase, no importa si es 0.001, ya tienes que redondear al número siguiente. Tienes que hacer un ciclo más porque se pueden quedar elementos huérfanos. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Un mat.sale, un mat.sale redondea hacia arriba, ¿ya? Entonces, un mat.sale de la cantidad de items. Entonces, item.sale.length dividido entre la cantidad de columnas. ¿Listo? Entonces, pensemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 10 ítems y son 3 columnas. Por lo tanto, el resultado va a ser 3.algo, ¿cierto? 3.algo. Y por eso le pongo un mat.sale, para que ese punto algo se convierta ahora en 4, para que haga un cuarto recorrido. Pero así un M++. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Díganme, ¿hasta ahí está claro? Listo. En este nivel ya separé los elementos en columnas. Ahora tengo que entrar en cada grupo. Entonces, voy a hacer un nuevo ciclo. Voy a usar una variable llamada n. Es que es muy fácil. Simplemente n menor que la cantidad de columnas. Y n más más. Muy fácil. Muy, muy fácil. Porque ya estoy dentro de cada grupo. O sea, primero voy a recorrer el primer grupo de 3, luego el segundo grupo de 3, luego el cuarto grupo de 3, y así, así, así. Ahora, meter cada elemento en la columna correspondiente. Para eso, para eso, ya tenemos las columnas en este array. Así que simple y sencillamente hacemos esto. ColumnsElements, n. N es la variable en la que estamos iterando en este ciclo interno. Por lo tanto, n representa la columna. ¿Hasta ahí? Tranquilo, ¿cierto? Append Child. Append Child mueve un elemento como último hijo del DOM de otro. O sea, lo mete al final. Lo mete como hijo, pero al final. Entonces, le estoy diciendo, a la columna correspondiente le vas a meter qué elemento. Acá viene el reto. ¿Qué elemento pongo? Bueno, para empezar, yo sé que acá tengo mi lista de elementos. Entonces, pongámoslo acá. El detalle es el índice. ¿Cómo puedo yo saber el índice? Piensen, ¿cómo sé el índice del elemento que hay que meter aquí? Ay, Dios, me hacen unas preguntas que... ¿Cuál es el índice que tenemos que poner acá? Pensemos. En la primera iteración M, 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 pensemos en el ciclo de arriba. En la primera iteración M es 0. En la segunda iteración M es 1. En la tercera iteración M es 2. Grábate ese número. 1, 0, 1, 2. Ahora, N, N, acá es 0. Acá es 1. Acá es 2. Muy bien. 1, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Porque N vuelve a resetearse en cada fila. 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ahora, piensen en el número, en el índice real de la imagen. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. ¿Cierto? Entonces, dime, si no es así, M por columns as N. Me explico. Acá, en la primera iteración M es 0, ¿cierto? Entonces, no importa cuánto sea columns, M va a dar 0, por lo tanto el resultado de esto es N. 0, 1, 2. Hasta ahí, perfecto. En la segunda iteración M va a ser 1, ¿cierto? Pero como lo estamos multiplicando por el número de columnas, entonces M nos va a dar 3. Perdón, esta multiplicación nos va a dar 3. Y como N acá es 0, 3 más 0, 3. 3 más 1, 4. 3 más 2, 5. ¿Ya ves? Ya me da exactamente el índice que corresponde en cada caso. Y eso es todo. Eso es todo. Ahora, lo único que tengo que hacer es pasar el parámetro correcto acá. Entonces, le hago un document.querySelectorAll. Acá tengo que pasarle, no me acuerdo qué clase era. ¿Qué clase era? Vamos al HTML. GalleryItem. GalleryItem. ¿Me da un error por acá? Ah, aquí debe ser punto y coma, perdón. ¿Vemos los dedos? Funcionó. Vamos a darle una ayudita nada más. Vamos a decir que... Aquí, en MastonryLayout, para que todo quede conforme, vamos a poner que a los hijos, a los hijos que sería Mastonry, MastonryItem. MastonryItem. Van a tener un marginBottom igual al valor de la variable Gap. Igual. ¿Bien? Listo. Y lo único que hay que hacer acá es que cada elemento, como ustedes ven acá, este es el elemento. Este es el elemento. Así que podríamos incluso hacer acá MastonryItem igual a esto de acá. Ponerlo ahí. Lo metemos directamente acá y acá le ponemos item.classlist.at MastonryItem. Mira. Mira, 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 mira. Un MastonryLayout de adeveritas. Sin trucos, sin esos hacks tan feos que hacen con Grid, con Fleshbox. Ya te dije, con Fleshbox es imposible. Con Grid es imposible. No hay forma. Esta es la forma correcta de hacer un MastonryLayout. ¿Podríamos optimizar este código? Seguro que sí. Seguro que sí. Si se te ocurre una forma de optimizarlo, chévere, cuéntame y lo mejoramos. Pero la lógica es esta. La lógica es esta y ya está. Veamos. Vamos a pasarle acá dos. Mira. Mira qué hermoso. Esto es bellísimo. Vamos a pasarle cuatro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Vamos a coger todos los de acá y vamos a duplicar la cantidad de imágenes, ¿ya? Voy a copiar para que vean ustedes cómo funciona esto a la perfección. Miren. ¿Hermoso o no? Díganme si no es bello. Seis columnas. Vamos a ser muy drásticos. Ah, es que en seis seguramente ya no tengo la variable acá. Sí, seis. Vamos a ponerle acá seis. Eso es SS. Ya no es cuestión de JavaScript. ¿Ves? Seis. Tres. Tres. Hermoso. Cosas que podrían hacerse sobre este proyecto. Mira, ya te lo dejo como tarea. Podrías tú calcular cuántas columnas entran según el tamaño de pantalla. O sea, en vez de definirlo acá en un parámetro, tú podrías dinámicamente calcular cuántas columnas meterle, poniéndole un valor mínimo y un valor máximo y hacer un cálculo. O podrías hacer que incluso según el evento resize, el número de columnas cambie. Es decir, este valor tres de acá cambie dinámicamente. Esas ya son tareas que te las dejo a ti. No son complejas. La lógica más compleja está en hacer esto. Y mira qué hermoso ha quedado. Bueno, bellísimo, ¿sí o no? No me lo vas a negar. Esto es hermoso. Recuerda que acabamos de lanzar las especialidades que son más que cursos. Son planes de estudio que hemos creado para ti. O sea, un curso te lleva algunos temas, pero para conocer algo a profundidad debes dedicarle tiempo. No puedes tú aprender algo en un mes, en dos semanas. Tal vez temas muy básicos, muy concretos, sí. Pero toda una tecnología no se puede. Por eso hemos creado los planes de estudio y comenzamos el lunes con JavaScript. El lunes comenzamos con JavaScript desde cero. Y este es el inicio de toda una especialización que va a terminar enseñándote a crear una single page application. No son carreras. No, no son carreras. No, no, no. Son especializaciones porque son planes de estudio. Son planes de estudio. Ojo, no pienses que esto es un playlist de cursos. No es un playlist porque nosotros tenemos cursos y los podemos agrupar por tags, por ejemplo, y hacer un playlist y llamarles carrera. Pero queremos que ustedes de verdad aprendan. Ese es nuestro objetivo y siempre ha sido nuestro objetivo. Darte una secuencia correcta de aprendizaje. Desde el día uno fue así. Y los invitamos a unirse a esta nueva aventura que son las especializaciones donde de verdad vas a aprender completamente la tecnología que tú quieres. Entonces, comenzamos el lunes con JavaScript desde cero hasta tu primera single page application. Como se hacen las aplicaciones hoy en día, la app de Editeam es una single page application, por ejemplo. Entonces, vas a aprender a hacerla. Y también tenemos una especialización en desarrollo de temas con WordPress. Para que crees tus propios temas. Mira toda la teoría que se va a ver. Y vas a crear tu propio tema y vas a poder, pues, hasta comercializarlo.